¡Estáis aquí para ser detectives! ¡Y para ello, debéis aprobar mis exámenes! ¡Las notas van desde un 10 a un 0! ¡El primer examen está en esta caja! ¡Debéis usar los objetos que hay en esa caja para camuflarlos y sean invisibles! ¡Desfilando! Un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi... ¡Listos o no, allá voy! ¡Han vaciado la caja! ¡Estos chicos son buenos! ¡Suspendidos! ¡El segundo examen es una carrera! ¡Todo detective tiene que saber conducir un coche a gran velocidad! ¡El ganador sacará un 10! ¡El perdedor, un 0! ¡Les he hecho un arreglito en su coche de policía! ¡Qué inteligente! ¡Preparados, listos, ya! ¡Suspendidos! ¡Todo detective tiene que ser capaz de encontrar una aguja en un pajar! ¡El siguiente examen será encontrar una aguja en un pajar! ¡Os cronometraré! ¡Listos! ¡No puedo con ese silbato! ¡Se lo robaremos! ¡Vamos! ¡Se lo robaremos! ¡Vamos! ¡¿Dónde está mi...? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mi silbato! ¡Mi abuela me regaló ese silbato! ¡No sé qué voy a hacer sin él! ¡Me encantaba! ¡Me encantaba mi silbato! ¡Hay que deshacerse de este silbato para siempre! ¡Ya me encargo, Joe! ¡Probemos con algo más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Espíritas ... ¡Más fuerte! Espíritas ... Espíritas ... ¡Ise suspiro, Madagascar ... Espíritas ... Gracias.